Bueno, estas son las Olimpíadas que se hacen en El Dorado, que son únicas en la provincia, son realmente maravillosas porque es una parte deportiva, bueno, que hoy no se ve, y una parte artística que es esta, pero además con canto y danza nuestra, nuestro folclore, nuestras raíces, nuestra historia del canto popular, y los chicos evidentemente tienen una voluntad, como siempre, de expresarse, lo que hay que darle es el canal donde expresarse, y acabo, viste, abarrotado el lugar con un fervor, una energía realmente impactante, así que me voy, yo no las conocía, había escuchado hablar mucho porque son muy famosas, y hoy tuve el honor de venir y estar y realmente me voy fascinado. Hugo, estamos queriendo para esta juventud que podamos tener nuestra pileta olímpica climatizada, queremos formarle a las actividades deportivas, El Dorado es una ciudad, más allá de la importancia que tiene en su magnitud, es una sociedad que hace mucha actividad deportiva, y es una gran demanda del tema de los natatorios en todos lados, pero acá en particular por la práctica que hacen. Y bueno, obviamente lo vamos a hacer, corresponde, se lo merece como ciudad, y se lo merece en esa olorizada que está ahí adentro, que nos está dando lecciones, lecciones de ejemplaridad, de talento, de buscar por la vía del arte, cómo canalizar todas sus ganas de expresarse, así que hacerlo además a través del deporte y la natación me parece, bueno, me voy más que contento, que te pidan esas cosas, a uno lo pone contento. ¡Gracias!